Perfecto, entonces. Chicos y chicas, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me ayuda? ¿Qué quiere decir? Educación cultural y artística. Educación cultural y artística quiere decir ECA. Muy bien, chicos. Entonces, chicos, para iniciar nuestra clase de ECA, ¿qué vamos a hacer primerito? Bueno, primerito vamos a ordenar nuestro puestito. Observe, yo tengo esto por aquí. No me sirve, no me sirve esto. Se puede aquí. Ya no me tiene que quedar por aquí. Entonces, voy a continuar. Tengo por acá y tengo mis pinturitas. Observe cómo yo tengo mis pinturitas. Tengo en un elastiquito. Tengo en un elastiquito. Observe, está acá. Está acá un elastiquito. Y mire, le cuento que usted con esta liguita que yo tengo aquí en la mano, le comento en qué me vino. En los culantros que compré en el Santa María, me vino una liguita y esta la estoy utilizando. Por ahí me muestran una cartuchera. También está bien. Lo importante es tener ordenado, ¿de acuerdo? Miren. Miren. Pone la liguita así y mire cómo quedan los lápices. Ya. Cosa que yo voy a utilizar un lápiz. Miren. Voy a imaginarme que pinte con este lápiz de color. Ya. Miren. Acabé de pintar y vuelvo a poner en su casita o en su puestito. Pero sí, miren. Y así no tengo mis lápices tirados por toda la mesa regada. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos. Vamos. Segunda indicación, chicos. Segunda indicación. Debe tener a manito un sacapuntas. A ver, véanle el sacapuntas. Ese sí debe quedar sobre la mesa. Un sacapuntas. Entonces debemos tener aquí también un lápiz. Que yo ya lo tengo por aquí. Un lápiz. Déjeme ver. Ya lo tuve por aquí. Un lápiz. Una regla también. Déjeme ver. Me desapareció mi lápiz. Así es que tengo que encontrarlo. Si no, no puedo iniciar la clase. Vamos a ver. Ya. Yo ya tengo. Ya tengo aquí mi lápiz. Está listo. Perfecto. Me lo encontré. Ya. Y también debo tener, debo tener. A más de que tengo el lápiz, debo tener un borrador. Un borrador que debe estar por aquí ya. Miren. Un borrador ya está aquí. Entonces ya tenemos todo. Se fue este esfero. No me sirve. Y vamos. Y el material y la lámina que debe quedar. Nada más nos queda sobre el escritorio. Solo los lápices. Los lápices de color. El lápiz para poder dibujar. Una reglita. Una reglita. Y nada más. Estamos listos todos. Ah, chicos. Por cierto. Yo también tengo una tapita. Miren. Una tapita. Es una tapita de un recipiente que me vino con unas galletas. Le tengo aquí. Y les cuento para qué la tengo. Para qué creen que la tengo. Para ordenar las cosas. Para sacar. Para la basura. Tengo para sacar punta. No es cierto. Para recoger aquí la basura. Porque estará bien que yo saque punta y caiga todo al piso. No. No es cierto. Por lo tanto, nos vamos a ordenar. Sí. Vamos. Tengo aquí para sacar puntita. Por aquí está mi regla también. Y hasta ahí llegamos. Chicos, voy a cambiar de camarita. Y esta camarita me permite ver cómo está trabajando ustedes. Es decir, voy a pasarle viendo su escritorio que esté ordenadito, que tenga sus materiales. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Voy a cambiar a la una, a las dos y a las tres. Estamos por aquí. Mire, ya estoy con otra camarita y me enfoca mi lámina también a mi puesto de trabajo. Yo estoy viendo a quienes están listos con su material. Y los que no tienen material, los que no lograron imprimir, pues tendrán que ver y luego ver el video para que puedan hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver entonces, chicos. En la lámina que imprimimos nos dice, primero nos dice, unidad, ¿qué? Uno. Oh, unidad, uno, ¿no es cierto? Nos dice, unidad, uno. ¿Y qué vamos a hacer? Parte de abajo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice en la parte de abajo? ¿Quién me ayuda? Técnicas con pinturas de madera. Técnicas con pinturas de madera. Técnicas con pinturas de madera, lo dice, o con lápices de color, es lo mismo. Vamos entonces, entonces dice, técnicas con pinturas de madera. ¿Qué vamos a hacer? Aliste una reglita, aliste su color favorito. Pero, mire, mi color favorito es el verde. Voy a trazar una linecita sobre donde dice técnicas de pintura con marcadores. Voy a hacer, mire, aquí se logra ver. Mire, voy a hacer una linecita hasta ahí nomás, ¿ya? Sí, voy a ver, voy a ver quién es, pero yo sí quiero pasar viendo quiénes son los que están trabajando conmigo. Porque hay estudiantes que no están trabajando conmigo, yo de acá puedo ver, déjeme ver. Voy a pasar revisando que todos estén trabajando conmigo, ¿ya? Este es trabajo suyo. A ver, cuénteme, dígame. Profe, yo no tengo la hoja imprimida. ¿Está mamita por ahí? ¿Está su representante por ahí? Sí, está mi papá. Pregunte por qué no imprimió. Ya, ok, chicos, estamos por ahí. A ver, déjeme ver, permítanme un ratito, permítanme un ratito. Ok, estamos hasta la línea entonces. Ahora sí, mire, yo me voy a buscar el color, un color celeste, un color celeste. Y con letras grandes, observe lo que voy a poner aquí. Voy a poner mi nombre. ¿Usted qué tendrá que poner? Nuestro nombre. Tu nombre, pues. Esta es mi lámina, yo tengo que poner mi nombre. Entonces, yo pongo Carmen, mire, Carmen, o Baco. Puede ser con otro color. Sí, con otro. Dije que busque sus colores favoritos. Carmen o Baco. Y yo pongo tercero. Tercero, ¿no es cierto? Yo voy a poner tercero B. ¿Ustedes qué tendrán que poner? Tercero A. Tercero A, muy bien. Bien, entonces nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Mire, ya escribimos el nombre. Chicos, recuerden que usted ya hizo una carátula. Y en esta carátula teníamos ¿cuántos valores? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Los valores? Vamos a ver. Vamos a ver el número de los nombres. Vamos a ver. Nosotros también vamos a trabajar tres valores. La niña para escribir el nombre puede hacerle el color que yo quiera. Dije eso. Esa fue la indicación. A ver si estamos atentos todos para no interrumpir. Sí. Dijimos el color que usted quiera. Su color favorito. Sí. Al decir su color favorito. Es lo que a usted le gusta más, ¿no es cierto? Vamos. Una vez que estamos ahí puesto nombre, puesto nuestro grado, ya tenemos la unidad uno. Ahora vamos a recordar qué valores son los que vamos a trabajar. Chicos, el primer valor que vamos a trabajar en esta unidad va a ser un valor que se llama el respeto. ¿Quién ha oído de ese valor? ¿Quién ha escuchado qué es ese valor? ¿Qué querrá decir respeto? Vamos a ver. Y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que más pensamos? Ya. Y lo vamos a escribir en esta parte. Miren, esta parte vamos a poner con letras grandes. Vamos a poner, vamos a escribir acá. Miren, tratando de ser bien bonita. Vamos a poner con el color que a usted le guste mismo. Miren. Muy bonita. Miren, con bonita letra. Voy a ver quién está trabajando. Recuerde que usted está trabajando conmigo paso a paso. Usted tiene que ganarle a la profesora. Cuidado, voy a ver quiénes son los que le ganan a la profe. Voy a ver quiénes son los que le ganan a la profe. Por ahí veo que recién está trazando la línea. Ya estamos con respeto. Para que quede bonita la letra. Miren. Para que quede bonita la letra. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a hacer los bordes. Voy a repisar un poquito más. Solo por partes. Miren cómo le voy haciendo. Miren. ¿Qué se ve, no, chicos? A ver, permítame ampliar. Esta no está ampliado. Sí se ve, ¿no, chicos? Está con letras grandes. Sí. Vea. Sí, profe. Respeto. Y le voy pintando por aquí, decorando bonita las letras para que se vean bonitas. La letra de la cosa. Su letra debe ser hermosa. Sí. Su letra debe ser hermosa. Estamos. Con respeto. Otro valor que teníamos. ¿Quién se acuerda? Amor. Amor. No. Otro valor era empatía. Vamos a ver. Esos son los valores. Empatía. También es un valor amor. Pero vamos a trabajar aquí el valor de la empatía y lo vamos a poner. Empatía vamos a poner aquí sobre la unidad. ¿Qué será la empatía? ¿Qué será la empatía? Empatía. Miren. Ponemos por acá empatía. Cuidado que es con M, ¿no? Empatía. Miren. Vean. Y estamos por aquí, miren. Empatía. ¿Verdad? Igual. Le decoramos con los colores que a usted le gusten. No vamos a hacer los mismos colores que le gustan a la profe. Va a ser los colores que a usted le gusten. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya estamos ahí. Empatía. Y por último. Por último. ¿Qué vamos a ver? En empatía. En empatía vamos a aprender a respetar las decisiones de los demás, ¿no es cierto? A ponernos en el lugar de los demás. De lo que piensa. A respetar lo que los demás piensan. Sí. A ver, Ismael. Ismael. Le veo que está entretenido por ahí. Otra cosa que parece que no me está ayudando. Déjeme ver cómo estamos. Ya estamos con empatía, Ismael. Sí. Ya. Perfecto. Esperemos que ya esté trabajando. Vamos. Y por último. Vamos con el valor. ¿Qué valor será? Un valor que me encanta a mí trabajar con ustedes. ¿Saben qué valor es? Les cuento. Es el valor. Responsabilidad. La responsabilidad. A este valor sí creo que lo conocen todos. ¿Qué quiere decir el valor de la responsabilidad? Vamos a ver. Cumplir con mis tareas. ¿Y usted promete? Le pintamos al lápiz. Todavía nada. ¿Cuál fue la primera? Ya la tengo por aquí. Aquí está. ¿Qué era? La primera. Respeto. Respeto. La segunda. Empatía. Empatía. Y por último. Un valor. Responsabilidad. Muy bien. Responsabilidad. Es una letra. Es un valor que tiene muchas letras. Miren. Vamos a ver. Miren. Ya está. Responsabilidad. Igual que estoy decorando. Miren. Te vamos a ir decorando. ¿Qué? ¿Qué? No se la escucha, profe. No estoy hablando porque estoy decorando mi hojita. Mi responsabilidad. Ahí sí me escucha. ¿Sí o no? ¿Estás saliendo del lápiz? Sí, profe. Ya. Profe. Profe. Dígame. Profe. Dígame. Estoy escuchándole. Dígame. ¿Puede ir más allá? ¿Dónde estaba escribiendo? Ahí. Ahí. Ya. Sí. Gracias. Vamos. A ver, chicos. Recuerden. Miren cómo terminan nuestras pinturas. Ordenaditas. ¿No? Cuidado que queden las... Profe, tenemos que decorar como nosotros, profe, tenemos que... Con los colores que ustedes se... Claro que sí, con los colores que ustedes se... Y con su letra más bonita, ¿de acuerdo? Y vamos a pintar. Vamos a... La que está al lado del lápiz, la que es la... La que está al lado de cuando se termina la empatía al lado de la... A ver, tenemos respeto, empatía y responsabilidad. Ya, gracias. A ver, veo que se me está trazando, veo que se me está trazando. Respeto, empatía y responsabilidad. No podía ver. Estoy dictando. Yo estoy dictando. Una pregunta. Dígame. El lápiz que está ahí, que lo estamos escribiendo alrededor, eso necesitamos pintarle, ¿cierto? Todavía no. Todavía no llegamos ahí. Así es que vamos. Vamos donde dice unidad uno. Vamos a pintar solo con líneas. Miren, con líneas inclinaditas o pueden ser rectas también. Solo vamos a hacer con rayitas. Miren. Miren, solo vamos a pintar con rojo. Miren. Miren. Voy a ver. Voy a ver quién gana. Miren. Unidad. Solo con líneas. Solo con líneas. Vamos a pintar. Miren. Vamos a rellenar solo con líneas. Unidad. Rapidísimo. Voy a ver quién está conmigo. Yo estoy haciendo con lápiz rojo. Las líneas pueden ser inclinadas, pueden ser rectas, pueden ser verticales. Pero vamos a hacer solo líneas. Miren. Unidad. Vamos a ver quién está conmigo. ¿Quién le ganó a la profe? Vamos a ver quién le gana a la profe. Solo rayitas. Miren. Solo líneas. Pueden ser las rayitas de muchos colores. Puede hacerlo, pero se va a demorar mucho. Vamos a hacer rápido. Verá que debemos trabajar aquí en clase. Apure, apure, apure. Estoy pintándole de color rojo. Estamos ya. Unidad uno. Voy a pasar revisando cómo está usted. Voy a pasar revisando cómo está usted. Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Voy a pasar revisando. Voy a pasar revisando. A ver, chicos, por ahí tanto que me decían, ¿qué color le vamos a pintar al lapicito? El lapicito le vamos a pintar el color que usted desee, que a usted le guste. Yo, por ejemplo, le voy a pintar unos ojitos celestes, unos ojitos celestes o azules. Miren, unos ojitos azules, pero usted píntele el color. Voy a pintar aquí, chicos. ¿Cómo voy a pintar? Observe. Voy a dejar caer mi pintura. Voy a dejar la costadita mi pintura. Miren, observará, por favor, miren acá. Está costadita mi pintura. Y observe cómo yo voy a pintar. Solo le voy a levantar. Miren, voy a pintar el lapicito. Miren, miren, me decía, perdón, miren, suavecito, no me voy a cansar mucho. Solo le voy a levantar un poquito a la pinturita y miren cómo voy a pintar. Como quedando las vueltas y que no me quede. Cuidado que por ahí me vaya quedando rayos. Que yo no vea por ahí. Ejemplo. Que no vea por ahí. Pero que yo no vea este pintado. Cuidado. Yo no quiero ver esto. Esto no es pintado. Esto es rayado. No quiero rayado. Yo quiero pintado. Miren, esto me suelen hacer algunos. Yo no quiero esto. Yo quiero esto. Miren, acuesto mi pinturita. Acuesto mi pinturita. Solo la levanto un poquito. Miren, la dejo acostadita. La pinturita sigue descansando porque apenas va a levantarse un poquito. Y miren cómo va a pintar. Suavecito, vean. Suavecito. Le coge suavito y miren cómo está. Y miren cómo voy pintando. Si ven, usted no va a dejar rayas. Miren, suavito. Sin cansarse mucho la mano. Cuidado que usted me esté asentando así. No. Usted tiene que descansar. Recuerde que pintar es divertido. Miren, usted hace bailar la pinturita. Miren. Miren. Vean. Y la pinturita sigue acostadita porque ella tiene pereza a ponerse de pie. Entonces ella sí va. Y usted como la considera mucho y la quiere mucho su pinturita, la va a dejar que siga acostadita. Miren. Y va a pintar con la pintura acostadita. ¿Sí ven cómo estoy pintando yo? Ya. Perfecto, chicos. Cuidado que me quede esto. Cuidado que me quede esto. A ver, vamos a ver. No quiero que haga esto. No. Quiero que haga esto. Miren la diferencia. Miren la diferencia. Vean. Miren. Está acostadito a mi lapicito. Y sigo. Estamos claros, chicos. Y va a pintar el color que ustedes tengan la bondad de sacarme rapidísimo su diario escolar o cuadernito viejo. Y escriba la fecha. A ver, suspenda. Porque usted va a terminar esta lámina usted solo, solo. Sí. Vamos. Suspenda y pónganlo en su cuadernito viejo. ¿Puede decir lo de... Profesor, ¿puedes repetirme la otra cosa que digo? Por favor, es que no la escuché. ¿Qué otra cosa dije? A ver, que me saque su cuadernito. De la lámina. De la lámina que pinte. ¿Qué pinte será? ¿Qué más? No sé qué más le dije. A ver, que saque su cuadernito viejo. Vamos. Usted va a terminar en casa y va a pintar los colores que usted desea. A ver, Aaron, como que estamos por ahí con sueño. Vamos. Voy a cambiar de camarita. Voy a cambiar de camarita. Y vamos a escribir en nuestro diario. Fecha que dice Quito 14 de septiembre del 2021. Ya debe estar. Sí. Ponga, con letras grandes. Eca. Eca. Va a poner Eca. ¿Qué quiere decir? ¿Qué era? ¿Qué quería decir? Educación cultural artística. Educación cultural artística. Vamos. ¿Qué va a poner? Terminar de pintar la lámina. Usted termina de pintar. ¿Qué será que tiene que pintar? Le falta la lámina que... Nada más. Nada más. Solo el lapicito le queda de pintar. ¿Cómo pintamos? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo pintábamos la pintura? Tenemos que poner la pintura acostadita y después le pintamos así, así despacito. ¡Perfecto! Muy bien. Con la pintura acostadita. Muy bien. Déjenme ver. Terminó de copiar. Terminó de copiar que voy a borrar a la una. Voy a borrar cinco. Pero, Karina, ¿de atrás? Dos. De abajo. Espera las pintas, ¿ya? Sí puede hacerlo con rayitas también. O también podemos hacerlo con puntitos. No, pero ahora pintamos solo con rayitas. Sí. Solo con rayitas, ¿ya? Ok, voy en el dos. Recuerde que en el cinco voy a pintar. Dos. Dígame. Cuando dice la última, ahí, ¿qué dice? Eca. Dice, Eca, terminar de pintar láminas. ¿Qué vamos a pintar? La lámina. Esta lámina. No la otra. Pinta la otra. Esta no va a ser nada. Gracias, profe. Esta de aquí no va a ser nada. Sí. Mamá, mamá. Ya. Ya. Ok, chicos y chicas. Voy en tres. Gracias. Tres. Cuatro. Hay que tomar foto y subir al Inukai. No, hoy todavía. Buena pregunta. Hoy todavía no. La próxima clase vamos a tomar. Yo le voy a indicar cómo suba a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Buena pregunta. Pero ¿cómo subimos? Ya. Cuando ya trabajemos esta lámina, ahí vamos a subir las dos. No suba todavía. Cuando ya trabajemos esta lámina, vamos a subir las dos láminas. ¿Está claro, chicos? Vamos a subir las dos láminas. Sí. La próxima clase. Perfecto, chicos. Cuatro. Cinco. Y me voy. Si por si acaso no acabó usted, usted tiene el video en el canal de YouTube para que pueda volver a ver y trabajar. Sí. Bendiciones, mis guaguas. Los quiero mucho. Hasta ahí nos quedamos. Muy bien. Voy a tomar la evidencia. Voy a tomar la captura para la evidencia. Gracias, Benjamín, por hacer mi acuerdo. Levante su trabajo. Levante lo que trabajó aquí en clase. Felicitaciones. Muy bien. Recuerde que si no levanta su lámina es porque no trabajó en clase. Uno. Brian, rápido. Dos. Tres. Cuatro. Ismael, ¿qué pasó con su trabajo? Se va a quedar sin trabajo. Estoy pintando los ojos. Pero pongan, no importa. Pongan ya para la evidencia. Cinco. Se fue la captura. Gracias, chicos. Bendiciones. Nos vemos. Adiós. Baje nomás. Gracias. Gracias.